Ayer estuvimos en Vía El Salvador con los vecinos denunciando una pista, una avenida, la Avenida El Sol, que era espectacular hasta hace un tiempo y hoy parece el campo de batalla, una guerra que no termina. Nos dijeron que el responsable era Serapal, Adolfo. ¿Qué nos vas a contar tú esta mañana desde este punto? ¿Cómo están compañero? Muy buenos días acá enterrados en esta Avenida El Sol, la Avenida El Sol de Vía El Salvador, donde todos los vecinos cuando pasan nos dicen esta avenida era hermosa, era lo más bonito que teníamos hasta los panamericanos en Vía El Salvador. Ayer en la mañana estuvimos en esta misma Avenida El Sol, dos kilómetros más arriba, en el cruce con Pastor Sevilla, que era una desgracia. Bueno, ahora nos hemos venido al cruce de Avenida El Sol con Avenida Los Forestales porque el municipio de Vía El Salvador dice esperen, esperen, nosotros no tenemos la responsabilidad acá de cómo está esta pista, miren, está destruida. La culpa, la responsabilidad, nos dice la Muni de Vía El Salvador, es de Serapal, que hace más de un año ha cambiado tuberías, no les alcanzó la plata, el presupuesto al consorcio y ha dejado pues sin asfaltar la Avenida El Sol. El personal del municipio se ha hecho presente, bueno, nos han traído dos kilómetros más adentro, ¿no? donde estuvimos ayer, para decir lo que les estoy contando, pero quisiera antes de eso saber un poco el malestar de los choferes que destrozan su carro, si es que se puede parar, porque es ahora, sé que sabes, es hora del tráfico, pero justo cuando han estado pasando dicen, no se puede caminar por acá, no se puede pasar con los vehículos, se destruyen. A ver, señor, buenos días, ¿hace cuánto está así esta avenida? Tiene tiempo, hermano, te lo juro, tiene tiempo, esto lo encontraron bien, lo destrozaron y mira cómo han dejado todo. ¿Cómo era? Más de un año, papá, y no es acá, es todo. No era antes. Mucho, hermoso, hermoso, estaba lleno de concreto, bonito y mira, lo hicieron eso y mira cómo han dejado todo. Muchas gracias, señor, lo hace falta creo con... Por apoyarnos. Muchas gracias a ustedes, miren, hace tráfico, hay mototaxis, hay buses, transporte, el metropolitano, buses amarillos, camiones, se termina de destrozar toda esta avenida El Sol. Todo se queja, Adolfo, todo se queja. Quiero cruzar porque estamos funcionarios del municipio. Y la polvareda, ¿no? Al unizo, no, pero... Como es natural. Y no, estamos enterrados acá, estamos enterrados, vamos a darle la ubicación avenida El Sol con avenida Los Forestales, dos kilómetros, un poco más adentro, donde estuvimos ayer en esta ruta vecinal. Vamos a ver si podemos cruzar. Un poco complicado, acá hay vecinos que le piden a Cedapal. A ver, acá aprovechemos, Carlitos. ¿Cómo está? Muy buenos días, funcionario del municipio de Vía El Salvador. ¿Cuál es su nombre? Carlos Cuilen, gerente de desarrollo urbano de la municipalidad de Vía El Salvador. Carlos Cuilen. Una consulta, don Carlos, primero, ¿qué tenemos acá atrás? Son excavaciones propias que se están haciendo de las obras que se están haciendo en Cedapal. De canalizaciones. Cedapal sigue trabajando. Cedapal está autorizado para seguir trabajando a través de sus contratistas, ¿no? Sigue destrozando. ¿Y dónde está? Haciendo, mejor dicho, el cambio de tubería. ¿Dónde está la empresa contratista San Miguel de Cedapal? Lo que ocurre es que ellos finalmente responden a, digamos, al contrato que tienen con Cedapal. Ellos ejecutan las obras de acuerdo al expediente técnico que presenta deficiencias. Y nos ha dejado... Señor Cuilen, ayer que vinimos y que estuvimos en Sevilla, con esta Avenida El Sol, todos los choferes nos dicen, esto está así hace un año, no hace un mes. Así es, usted tiene la razón y los vecinos también. Bien, lo que ocurre es que estas obras, estas obras que se vienen ejecutando por Cedapal, que tienen todo un tiempo para su propia ejecución, lleva más de un año con esta situación. Nosotros en su debido momento hemos ya mandado una serie de comunicaciones a Cedapal. Es gerente de desarrollo urbano, disculpe que lo interrumpa. ¿Dónde está el alcalde? Eso. ¿Cómo pudo venir hoy día? Lo que pasa es que tiene bastantes compromisos de por medio y eso no evita... Están sus vecinos, ¿no? Sí, pero el tema que estén sus vecinos no evita de que nosotros los funcionarios seamos responsables. No, no, por supuesto, sino que esperábamos la presencia del alcalde Iñigo, ya que como usted dice, señor Cuilen, esto tiene un año, no tiene un mes, esto está destrozado. Y así no era la avenida. Claro, lo que pasa es que nosotros al momento de responder, estamos respondiendo de manera técnica y creo que la respuesta no es de orden político. Finalmente, el señor alcalde está plenamente enterado de lo que se está dando y nos ha dado todas las indicaciones para que nosotros accionemos de manera correcta. ¿Me permite, por favor, que tenemos una pregunta de Cedapal. Adolfo, muy bien lo dices y desde aquí le señalamos al funcionario Carlos Cuilen, no estamos buscando una respuesta política, estamos buscando una respuesta de la primera autoridad vecinal de Vía El Salvador. El alcalde tendría que estar allí para elevar su voz de protesta junto a los vecinos. Segundo día que no aparece, le sopla la pluma a Cedapal, con toda razón, pero el alcalde tiene que estar allí, el señor Guido Iñigo Peralta. Así como va a pedir los votos, tiene que estar con sus vecinos. Pero la pregunta para el vocero municipal, ¿esas obras están abandonadas o en 20 minutos van a llegar los obreros contratados por Cedapal? Estas obras, nos quedó claro la explicación del alcalde, aunque lo lógico es que esté alzando su voz de protesta al lado de los vecinos. ¿Estas obras están abandonadas o viene el consorcio de Cedapal a seguir trabajando? El consorcio todavía está en disposición de tiempo de ejecución. Recordemos, si me permite dar unos alcances. ¿Cuál por el tiempo? Esta es una vía metropolitana, está autorizada por la vía metropolitana y finalmente hay un expediente técnico. Nosotros como responsables de la mejor situación del distrito, nos hemos comunicado con Cedapal y hemos mandado una serie de cartas. Hemos mandado cartas desde mayo de este año, yo las he leído. Adolfo. ¿Qué les contesta Cedapal? ¿Qué les contesta la Contraloría? Porque ustedes también han mandado cartas. ¿Qué les contesta el consorcio? Todavía no hay ninguna respuesta de la Contraloría, no hay respuesta de Cedapal. Hemos mandado a la OSI de Cedapal, hemos mandado a la Municipalidad Metropolitana y nadie les contesta. Y nos hemos reunido inclusive con el presidente del directorio y sus funcionarios de Cedapal hace dos semanas o tres semanas aproximadamente. Lo que estamos viendo en pantalla, que es caótico, que son pistas destrozadas, las veremos hasta cuándo. Según los profesionales de Cedapal, necesitan hacer un adicional y este adicional por efectos del monto tiene que pasar a la Contraloría. Y según ellos, según ellos, es que aproximadamente entre diciembre y enero podrían estar reponiendo la cartas. O sea, esto va al próximo año. Compañeros, mil disculpas, los escucho. Tranquilo, tranquilo, Adolfo. Caminar un poco, porque con cuidado... Es importante, es importante lo que nos estás mencionando. Siento que este punto todavía es mucho más complicado, más álgido que el que vimos el día de ayer. Pero hay unas vocecitas que me llaman la atención, Adolfo, ¿no? Me parece que han llegado algunos vecinos también, pues que sin lugar a dudas, pues también reclaman ante esta situación. Pero vamos con los conductores, ¿qué te parece? Si vamos hablando también con aquellas personas que día a día pasan por aquí. Sí, me permite ir con los conductores, sí. Y son los que realmente tienen que sufrir las condiciones de esta pista. A ver si es que nos podrías, por favor, acercar también a algunos conductores. Acá hay unos vecinos que han venido con sus letreros. Sí, sí, acá hay unos vecinos que han venido con sus letreros, pidiéndole obviamente a Cedapal. Pero quiero ir con el de las... disculpe. Señor, buenos días. Cedapal, si puede bajar, subir un poquito para conversar. Veo que lleva niños al colegio. El que esté en la pista así es una molestia para... Sí, sí, es una molestia porque todo mío todo ese rapá que ha dejado así, güey. Se da pa' por todo sitio, ha hecho güey que y no lo... Nunca había estado así esta pista. No, no, estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Es la frase con la que nos quedamos. Qué decepción. A ver, no solamente camiones, no solamente... Miren, los mototaxis también. Es que esta es una avenida principal, hermano. El pedido de todos es que la pista no estaba así, ¿verdad? No, la pista estaba hermosa, maestro. Estaba lindo, estaba concreto. Y yo, mira, ahorita cómo... Y tenía las vías alternas para los mototaxis. ¿Circula diariamente? ¿Hace cuántos tiempos estás? Ya está más de... ya va a ser un año. Ya va a ser un año. ¿Ves? Todos coinciden. Acá no están mintiendo los choferes y los conductores. Todos coinciden en hace más de un año. El municipio de Villa El Salvador, que ha mandado, obviamente, a su gerente de desarrollo urbano, nos dice, hemos enviado cartas desde mayo para que esta avenida El Sol de Villa El Salvador vuelva a ser lo que era antes. Dicen que no reciben respuesta, que el consorcio no tiene el presupuesto para poder alfaltarlo. Adolfo. Ya cambió las tuberías. A ver, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, compañeras. Hermano, ¿qué policía es la que tiene usted por manejar en esta pista? Mucha combustión vehicular, muchos huecos, madrón al carro. Malogra el carro. Espantan las pistas, hacen obra ahí. Malogra el carro, ¿no? Malogra el carro, malogra el carro. Y acá están los vecinos que han salido con sus letreros. Una situación bastante caótica. Yo quisiera cerrar con el personal del municipio de Villa El Salvador. ¿Dónde está el señor Cuile? Señor Cuile, a ver, la molestia está clarísima, las pistas están clarísimas, que están destrozadas. Y eso que no estamos hoy día en Pastor Sevilla como ayer, que es caótico y es terrible. ¿Cuál es la palabra final del municipio Villa El Salvador? Bueno, definitivamente que estas pistas están, tal como las observa, las han trabajado y se las han dejado abandonadas por el problema de orden presupuestal que ellos tienen. Y finalmente... El Salvador seguirá así hasta el próximo año, si es que Dios quiere. No por responsabilidad nuestra, sino como usted lo ha dicho, porque CEDAPAL no cumple con sus funciones desde octubre del año pasado. Gracias, gracias. De verdad nos hubiera encantado también su presencia y la presencia del alcalde Yigo. No está hoy día con nosotros, pero bueno, gracias por responder. Sí, yo solamente quisiera decir, en cuanto al tema del señor alcalde, el alcalde tiene una serie de funciones, nos ha delegado... Esto también era muy importante. Sí, pues. Por eso mismo estamos acá, para brindar una respuesta correcta. Muchas gracias, señor Cuile. Muy amable. Criterios. Adelante con ustedes, compañero. Son criterios que se maneja. Vamos a cerrar este enlace contigo, Adolfo, con la ruta, por supuesto, y un comentario de uno de los más de 20 mil personas conectadas en nuestra transmisión de YouTube, Lisbeth Tejada, uno de los distritos más horribles de Lima, pareciera que no hay alcalde y cosas tan chiquitas que perturban el día a día del vecino. Tú, Adolfo, hoy tienes el privilegio de estar con unos zapatos adecuados para ese suelo, pero ¿qué hay del escolar? ¿Qué hay del padre de familia, del ciudadano, del vecino, que termina siendo afectado en el día a día? Enfermedades respiratorias, la polvareda, el conductor que usa su unidad, no por lujo, sino porque es su herramienta de trabajo. Todo se afecta de diversa manera porque, lamentablemente, no hay una gestión adecuada y son diversidad de personas burocráticas que, lamentablemente, no hacen su trabajo cuando y cómo corresponde. Hoy también le tocaba al alcalde responder, Pedro, porque también los vecinos se habían levantado su voz para pedir que responda ante la ruta. El funcionario ya lo dijo entre líneas, él ha comunicado la peor noticia de todas. Atención, el funcionario ha dicho, hay un tema presupuestal, se tiene que discutir una adenda, luego la Contraloría tiene que aprobarlo. Es decir, esto no va a terminar en un año, esto va a continuar porque se presupuestó mal, seguramente el diseño del proyecto estuvo mal hecho, ahora todo es más caro, la empresa obviamente no quiere asumir ese extra, la municipalidad o a quien le corresponde, Cedapal, dice que tampoco. Entonces, señores de Vía El Salvador, vecinos, amigos que confían en nosotros, hoy nos han dado la peor noticia, pero vamos a estar pendientes de lo que responda Cedapal. Yo quisiera, no sé qué pensarán ustedes compañeros, yo quisiera ser un poquito mal pensada, ¿no? Porque si el alcalde, o sea, nadie lo escucha, el alcalde de Vía El Salvador, ¿no? Nadie manda cartas a Cedapal, manda a la Contraloría, ni siquiera le responden, ¿no? Ni siquiera tiene una carta de vuelta, ¿no? Pinta muy mal. Claro, pero si este alcalde fuera del mismo partido, digo yo, del alcalde de Lima, de López Aliaga, no sería otra la condición, no habría un apoyo, no habría mayor participación y preocupación por los vecinos de Vía El Salvador, digo yo, ¿no? Quiero ser mal pensada, porque aquí el funcionario decía, este es un tema técnico, no político, vamos, ¿no? Vamos, o sea, aquí, más allá de los cintios políticos o de las camisetas que puedan tener cada uno de los alcaldes, aquí el vecino es la prioridad y no puede ser posible que un año esté la pista en estas condiciones y que nadie haga absolutamente nada y se paseen prácticamente del pedido del alcalde. Y como dicen los conductores, y ayer lo comentábamos con ustedes, esa pista era hermosa, era motivo de orgullo, con los Panamericanos se inauguró, era espectacular. Era la modernidad en Vía El Salvador. Vean en lo que sea.